En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer tres biopreparados para estar ahuyentando las hormigas de nuestras plantas. Por un lado, si nos encontramos con que todas estas hormigas las tenemos encima de nuestra planta, vamos a estar usando un spray que tiene acción inmediata para desorientarlas y que se vayan lo más rápido posible. Después vamos a ver otro biopreparado líquido para poder aplicarlo en esas zonas difíciles donde las hormigas se pueden estar metiendo. Y por último vamos a estar haciendo un biopreparado sólido que va a actuar como una barrera física para que las hormigas no puedan llegar a nuestras plantas. Para armar el primer biopreparado vamos a estar usando un ají molido y es muy importante que tengamos las semillas porque es donde mayor cantidad de principio activo vamos a estar teniendo. El segundo componente va a ser la pimienta en grano negra. Y como último voy a estar usando el jengibre en polvo que lo podés reemplazar en el caso que no lo tengas por un laurel en polvo o romero en polvo y va a funcionar súper bien. Como estas dos especias todavía no las tengo bien molidas, voy a usar un mortero para estar triturándolo porque a más pequeñas tengamos nuestras especias mayor liberación de los principios activos vamos a tener. Y voy a estar pesando 5 gramos de cada una de todas estas especias que es aproximadamente una cucharada sopera. 5 gramos de un ají triturado que es muy importante que tenga todas las semillitas y lo pongo junto con esta pimienta y nos queda pesar 5 gramos de este jengibre que si bien ya está hecho prácticamente un polvo, lo voy a estar agregando también para que se vayan mezclando todos los principios activos desde un inicio. Y una cucharada sopera también. Recuerda que a este jengibre lo podés reemplazar por romero, por laurel. El objetivo es tratar de poner especias que sean bien fuertes para tratar de desviar a las hormigas en el momento en el que se quieran acercar a nuestras plantas. Lo voy a triturar bien. Esto también lo podés hacer en un molinillo para hacerlo más rápido. Y de esta forma vamos a empezar con una rotura mecánica de todas las semillas que tenemos en este componente para que se vayan liberando los aceites esenciales que van a ser nuestros aliados en este spray que vamos a preparar. Una vez que tenemos todo bien molido, lo vamos a poner en un recipiente de vidrio para empezar a hacer la extracción final de todos los componentes que vamos a usar para armar este spray. Una de las formas más rápidas de estar extrayendo todos los componentes es por medio del alcohol. Para estas cantidades que estuve usando, le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de alcohol. Y vas a ver cómo enseguida empieza a tener un color amarillo y una vez que ya lo tenemos en contacto con el alcohol empieza toda la liberación de estos componentes que vamos a estar extrayendo. La recomendación que te voy a dar es que lo tapes con un papel film que quede bien cerrado para que no se nos evapore el alcohol y lo vamos a dejar reposar por un día en un lugar fresco en casa. Y una vez que pasó el tiempo, te vas a dar cuenta que el alcohol se pone bien amarillo. Esto es una señal en donde nos está indicando que tenemos muy buena extracción de todos estos principios activos y ahora lo tenemos que filtrar para sacar todos los restos sólidos y que no se nos estén tapando los atomizadores al momento en el que los estemos usando. Para poder filtrarlo, voy a usar una servilleta de papel que la doblo a la mitad y otra vez a la mitad. Dejo tres puntas por un lado y abro en la cuarta para que de esta forma ya tengamos el filtro preparado. Y lo voy a filtrar en un vaso con un embudo de esta forma. Antes de filtrarlo, lo remuevo bien. Y vamos a empezar con todo este proceso. Fijate el color amarillo que tiene. Y si podés conseguir el jengibre en polvo, te lo recomiendo porque es una de las especias que mejor resultado me trajo al momento de estar ahuyentando las hormigas. Fijate la coloración que toma. Una vez que me quedó de esta forma, mirá todo el resto que me quedó. Esto lo dejo por acá y así como está, le podés volver a poner de nuevo 100 centímetros de alcohol, lo dejas reposar y tenés más alcohol para poder usarlo. Y una vez que lo tengamos bien filtrado, vamos a hacer la dilución para poder aplicarlo. Para todo esto, vamos a estar usando 100 centímetros cúbicos de agua y le vamos a estar agregando 15 mililitros de este biopreparado. 15 mililitros. Lo agrego al agua y fíjate cómo va a cambiar de color. Es totalmente normal que suceda este cambio y como está bien filtrado, no vamos a tener problema de que se nos tape. Ya lo tengo listo para usar y para conservarlo, te voy a recomendar que lo dejes en un lugar bien fresco en casa y te puede estar durando unos 10 días sin ningún problema. Para armar este biopreparado líquido, que lo vamos a poder aplicar en esos caminos donde las hormigas pasan una y otra vez y no queremos que vuelvan a estar, vamos a estar usando una cucharada sopera de ajo en polvo porque de esta forma va a quedar durante mucho más tiempo en este lugar donde pasan las hormigas, una cucharada de ají y una cucharada de jengibre. Lo voy a triturar bien. Nuestro objetivo es que con el ajo, al estar bien molido en forma de polvo, va a quedar mucho más tiempo en esa tierra por donde pasan las hormigas y esto no les va a estar gustando. Recuerda siempre que este jengibre que uso lo podés reemplazar muy bien por romero o por laurel en el caso de que no lo consigas, pero te lo recomiendo mucho al jengibre en polvo porque de todas las especias que estuve probando fue una de las que mejor resultado me estuvo dando. Lo pongo en un recipiente y le voy a agregar 100 centímetros cúbicos de alcohol. remuevo bien y lo vamos a dejar reposar y que esté bien tapado para que no se nos vaya el alcohol por un día en un lugar fresco en casa para que empiece toda la extracción de estos principios activos. y una vez que pasó un día lo vamos a abrir para removerlo y poder agitarlo. Esta cantidad que acabamos de preparar la vamos a diluir, le agregamos un litro de agua y lo podés usar directamente como está regando esos caminos por donde pasan las hormigas y si lo querés poner, por ejemplo, en una botella perforada te voy a recomendar que los filtres para que no se tapen los agujeritos y no vas a tener ningún problema. Y usalo dentro de la semana que lo hayas preparado porque como tiene mucha cantidad de agua se va a empezar a descomponer muy fácilmente. Para poder hacer las barreras sólidas vamos a estar usando una cucharada de ajo triturado o media cucharada de ajo en polvo ají molido y que tenga las semillas porque es muy importante una cucharada una cucharada de jengibre en polvo que la podés reemplazar por romero picado o por laurel que funcionan muy bien las dos y después le voy a estar poniendo una cucharada de clavo de olor que si bien lo podés conseguir molido o en este caso en forma de clavo te voy a contar también que existe la posibilidad de conseguir los pedúnculos que es la base donde se va a poner la flor y son mucho más económicos. Si te faltan por ejemplo los clavos de olor no te preocupes porque tenemos mucha especia que nos va a dar olor fuerte. El objetivo principal de generar una barrera sólida es que podamos tener en el tiempo olores que hagan que estas hormigas se desorienten y que no pasen por esta barrera que vamos a hacer ahora. Y una vez que lo tenemos bien triturado lo vamos a poner en un frasco para poder empezar a extraer todos estos principios activos porque los vamos a necesitar que estén activos por mucho tiempo. Al estar bien molidos vamos a hacer que ahora se libere mucho más fácil todos los componentes activos que vamos a estar buscando. para hacer esto le voy a agregar alcohol y si llegamos a ver que nos queda de esta forma le voy a agregar dos cucharadas más una y dos el objetivo es que nos quede apenas húmedo de esta forma pero ahora vamos a necesitar una parte sólida para transferir todos estos aceites que se nos están liberando en el alcohol que los capture y que los mantenga en el tiempo para eso vamos a estar usando acerrín o viruta fina para transferir todos los principios activos que tenemos acá al acerrín y la cantidad que voy a estar usando va a ser un frasco y para hacer esta mezcla vamos a hacer lo siguiente ponemos todo el acerrín en una bandeja y esto te recomiendo que lo hagas afuera en casa para que tengas buena ventilación y le vamos a ir poniendo todo este preparado que acabamos de hacer de esta forma si llegas a ver que en el frasco te quedó un poquito le volvemos a agregar otra cucharada más para quedarnos con todos los principios activos acá y el acerrín enseguida va a empezar a absorber todos los principios activos que le está sacando el alcohol y de esta forma vamos a retenerlos para que cuando lo estemos aplicando dure más tiempo cuando veas que quedó bien unificado ya lo tenemos listo para envasarlo otra vez en el frasco para poder guardarlo por mucho tiempo no te preocupes si se evapora el alcohol porque ya la transferencia de todos estos aceites esenciales quedó en esta viruta que acabamos de preparar así como está lo tapas y lo tenés listo para aplicarlo alrededor de tus plantas cuando veas que las hormigas empiezan a querer atacar y a medida que pase el tiempo el acerrín se va a ir impregnando con mucho más aroma y va a ser mucho más eficiente en cuanto al tiempo que te va a durar no te preocupes porque no vas a tener ningún problema de invasión de ningún tipo de hongo ni patógenos porque como está el alcohol más todas las especias que le pusimos te va a durar un montón de tiempo son las 10 de la noche y mira con lo que me encuentro con esta frutilla te acordás de estas hojas que medían casi 15 centímetros totalmente invadida por estas hormigas voy a estar aplicando el biopreparado este que estuve haciendo y solamente lo voy a rociar por arriba para estar despistando a todas estas hormigas y que se vayan lo antes posible una vez que lo aplicas empiezan a correr para todos lados porque no encuentran el aroma a la planta en donde estaban ubicadas y mira por acá abajo en todo el sustrato de hojas todo lleno de hormigas voy a hacer una aplicación de esta forma y también le voy a estar aplicando parte del biopreparado que hice sólido para que me quede todo el olor alrededor de las plantas y que de esta forma no estén volviendo fíjate como se van salen enseguida y dejan todas las hojitas que estuvieron sacando porque empiezan a sentir todo el aroma de estas especias que le estuvimos poniendo y es una forma que poco a poco va a estar ayudándonos para liberar a todas estas plantas de estas hormigas y que no las estén comiendo siempre te voy a recomendar que probes primero en alguna parte de la hoja para que veas que no se afecte la planta pero para todas las otras plantas que lo quieras aplicar que tengan hojas mucho más finitas te voy a recomendar que le agregues más partes de agua para estar diluyendo todo el preparado y que no esté afectando la planta la rocío un poquito más para que de esta forma me quede bien protegida espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica y hoy salvando nuestras plantas de las hormigas cortadoras te mando un saludo grande chau